Hola, ¿cómo están? Soy Flor Fasanela, farmacéutica especializada en plantas medicinales y hoy quiero compartirles datos de una mirada de medicina natural acerca de la migraña, que es un tema que conflictúa a muchas personas y que disminuye mucho la calidad de vida de gran cantidad de gente. La primera clave respecto a la migraña es escucharme en qué momento aparece. ¿Por qué? Porque las migrañas pueden tener múltiples orígenes, entonces es súper importante que quien sufre migraña o dolores de cabeza de forma continua pueda reconocer en qué momento se activa más, qué tipo de alimento se le activó, qué tipo de situación, qué tipo de momento biológico se le activó. Es clave para poder ir un poquito más cerca del origen de las migrañas y así poder encontrar los tratamientos adecuados. Normalmente los tratamientos de migrañas son multifactoriales, así como los orígenes, no hay un solo tratamiento y por eso es importante, muy importante la escucha y el seguimiento de cada persona hacia sí mismas, a sus propios procesos y momentos de vida. Lo siguiente respecto a las migrañas es cuidar el hígado, el hígado está muy asociado a los dolores de cabeza y en personas que tienden a la migraña, les activa mucho más este dolor. ¿Qué cosas hacen bien al hígado o qué cosas hacen mal al hígado? Bueno, las que hacen mal al hígado ya sabemos, el alcohol, las grasas, las sustancias sintéticas, muchos medicamentos son bastante patotóxicos, medicamentos de consumo normal como el ibuprofeno, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroidios que dañan al hígado. Pero más allá de eso, me parece más importante ver qué le hace bien. Le hacen bien todo lo enzimático, lo que tiene muchas enzimas, lo que está vivo le hace muy bien al hígado. También las plantas medicinales como el diente de león, por ejemplo, o la carqueja. Pero en el caso de la migraña, puntualmente recomiendo mucho más el diente de león, porque es una hierba fría y normalmente la cabeza se tiende a congestionar y a volver caliente cuando la migraña está asociada al hígado. Otro punto muy importante es el estrés. El estrés claramente y el estado de excitación del sistema nervioso beneficia mucho a las migrañas, por eso las personas que están estresadas, descansan mal, toman sustancias excitatorias como café, mate, té negro. Eso lo activa más. Entonces, primero que nada, disminuir las sustancias excitatorias, clave. Y por otro lado, por tomar plantas que me relajen, fórmulas ansiolíticas, bueno, las que siempre les comparto para relajar, la pasionaria, la lavanda, la melisa, el hipérico, son plantas que me ayudan a disminuir el estrés en mi organismo. También tenemos plantas adaptógenas o sustancias adaptógenas como por ejemplo el reishi, que es un hongo muy beneficioso para disminuir el estrés. Esto es clave, cuidar nuestro estado de estrés, porque eso también puede activar y generar más migrañas. Las migrañas son complejas para el organismo, como les digo, son multifactoriales, por eso es clave entender sobre todo en qué momentos a mí se me activa para poder darle esa información a un profesional, que el profesional o la profesional me pueda asesorar, me pueda hacer un seguimiento. Esto es siempre con seguimiento, porque es un trabajo de un buen tiempo. No es que de un día para el otro las migrañas desaparecen, sino que a medida que nos vamos escuchando, nos vamos conociendo, podemos ir reconociendo también qué cosas me hacen bien, qué cosas me hacen mal y con el tiempo y un buen tratamiento mejorar muchísimo la calidad de vida. Bueno, espero que les haya servido, les haya interesado, como siempre la idea es generar un servicio en la comunidad y que todo esto les sea útil. Si les interesa adondar un poco más en el tema de migrañas y sobre todo de tratamientos naturales de migrañas, vamos a estar haciendo un workshop muy interesante con la doctora Lucía Zavala, que es médica neuróloga, especialista en migrañas. Entonces ella y yo vamos a dar un workshop que si les interesa me pueden escribir al mail info arroba florecer guión medio medicinanatural.com y ahí les pasamos toda la info a este workshop que lo estamos armando con muchísimo amor. Bueno, espero que les haya sido útil y cualquier comentario me lo pueden dejar abajo del vídeo.